bueno amigos hoy día lunes comenzamos el día con un nuevo mapa de experiencia en lo que va de forma ya saben que aquí antes de comenzar venir a la tienda de objetos y poner el código de creador da pierda el código de creador de pier nos apoyaría a seguir trayendo más contenido y también le comento guarden sus pavos que ya se viene la colaboración también de oku va a haber cuatro skin igual como pasó con naruto y ahora lo que va a hacer es darle aquí a cambiar código de isla y vamos a pegar este código este código de 12 dígitos lo va a utilizar toda la plataforma le damos enter es jugar y vamos a darle partida privada jugar también aquí miren cuando nos falta 51.000 de experiencia para poder subir al nivel 118 51.000 de experiencia para poder subir al nivel 119 y de 119 y aquí comenzamos la isla le damos a la ruedita iniciamos juego y aquí solamente hay que esperar unos 10 minutos para que la isla te cargue toda la experiencia yo soy nivel 118 me va a dar muy poca experiencia literalmente puede ser pero también y tú haces mucho creativo todo el día no es necesariamente estar jugando mapas de books si tú estás jugando software otro juego mapa de creativo eso te va a generar menos experiencia cuando hagas un book y antes de comenzar también las misiones o jugar el battle roger siempre venir a un mapa creativo y ganarte la experiencia y no te lo reduzca más de lo usual y bueno amigos comenzamos ya después de esperar los 10 minutos tenemos 51.000 de experiencia para poder subir al nivel 119 vamos a agarrar unos ciertos objetos en la cual nos va a ayudar a facilitar el trabajo aquí vamos a agarrar estos tres objetos a ver este gancho de aquí no tiene que ser este de aquí a ver no no creo que son diferentes este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí y lo que vamos a hacer es fácil lo que vamos a hacer es salir de esta parte y subirlo hacia la parte de arriba de la parte del lobby de bueno de la plataforma y venirnos toda la parte derecha y a ver aquí estaría el primer punto a interactuar miren arriba de la plataforma y no va a comenzar a generar mucha experiencia y aquí vamos a salir de nuevo vamos a salirnos de esta parte y venirnos a esta parte de estas puertas que se encuentran vamos a ingresar miren este es un lugar ya parecido te acuerdas se acuerdan de como una casita de hielo que teníamos que se convertía según objetos y aparecidas por esta parte vamos a ingresar en esta puerta izquierda y después de nuevo a la izquierda seguimos recto y aquí vamos a tener otro punto a interactuar y ahí no va a generar más experiencia miren no bajo ya si 10k 10k de experiencia y ya no ha bajado y ahora lo que vamos a hacer es salir de esta parte vamos a la esquina viene a la esquina en la parte izquierda todo a la izquierda y en la punta literalmente en la punta vamos a tener otro botón a interactuar a ver aquí en la esquina miren acá tenemos un punto interactuar y aquí vamos esa figura después vamos a venir pero a la esquina la parte izquierda vamos a tener un botón a interactuar en la cual te va a generar aquí experiencia feca tú te vas a dormir a desayunar a cenar donde tú te encuentres bueno vas ganando experiencia sin ningún problema venimos al mismo punto interactuar y ahora sí vamos a irnos por la figura la figura miren aquí también la figura al interactuar no va a generar experiencia miren cómo nos sigue generando la experiencia y vamos bajando lo que es para poder subir al nivel 119 ya ahí vamos casi 20k de experiencia casi 20k y ahora lo que vamos a hacer es agarrar cualquier arma y ahora ir para la izquierda vamos a irnos a la izquierda vamos a irnos a toda la izquierda porque tenemos otra puerta en la cual vamos a interactuar bien atento con el arma kill zombie vamos aquí a ver aquí está para interactuar y automáticamente a la derecha vamos a venirnos a interactuar con este punto secreto que la cual lo va a generar más experiencia tienen toda la experiencia que nos está generando este mapa ya hemos llegado más de los 20k de experiencia que da el creativo bueno a mí también a mí también me da poco porque yo literalmente paro haciendo todos los días de experiencia probando que es cierto mapa funciona y ahora sí venimos arriba de esta plataforma y vamos a interactuar con este botón aquí vamos a tener otro botón de interactuar y ahora al parecer en este lugar vamos a ir de frente subir la escalera y aquí también subirnos y venimos al fondo y tenemos aquí otro botón de interactuar y aquí este botón también nos va a generar más experiencia y ahí nos sigue generando nos sigue generando experiencia aprovechemos que los mapas de experiencia bien ya lo están reduciendo literalmente forma está muy atento a los mapas de experiencia y esto se puede repetir son procesos muy fácil muy rápido yo aquí me demoro porque estoy explicándole dónde ir cómo seleccionar el punto bueno es dónde encontrarlo y bueno un de caso y una suscripción los y yo estoy teniendo más contenido aquí van a la ruedita bueno aquí a la parte de la flechita salimos y entramos de nuevo ahí nos dio 30k de experiencia nada mala nada mal para poder repetirlo de nuevo